Hola que tal gente de YouTube, yo soy AKP y bienvenidos a un nuevo episodio de AKP World Y bueno gente, en el episodio anterior básicamente les estaba explicando por qué tengo este cofre aquí Y les estaba explicando cómo chingados están haciendo las posiciones de allá Y les estaba diciendo por qué chingados no encontraba ningún puto hongo gente Bueno, ustedes dirán, no mames AKP, estás bien pinche marihuana, eso no pasó en el episodio anterior Sí pasó gente, pero desafortunadamente me percaté de que mi pinche micrófono no estaba grabando ni vergas Se descompuso por alguna rara extraña razón y ahorita estoy grabando con otro, ok En el episodio anterior les estaba explicando que tenía este cofre Ya instalé uno que otro mod, le instalé el mod de experiencia, bueno del cofre de experiencia Le instalé el de los meteoritos y otro pinche mod que no me acuerdo cómo se llama De igual forma les dejaré aquí abajo en la descripción del video el link del mapa para que se lo puedan descargar Porque si no mal recuerdo, este es el episodio 30 de AKP World, ok Y también se podrán descargar el pack de mods, que no son muchos, pero pues de algo a nada pues así Se los dejaré aquí abajo en la descripción del video para que se lo puedan descargar Cada mod tiene su textura, recuerden que primero va la textura y después va instalado el mod Bien, ya dije muchas pendejadas, es hora de jugar Este, y metí un poco de experiencia ya aquí No es mucha, pero de igual forma, sirve Este, en el episodio anterior estuve como pinche loco buscando hongos En serio, todo el puto episodio de 15 minutos estuve buscando pinches hongos Y no encontraba hongos Así es que, hoy voy a ir a la mina A la que destapó el Joaquín En búsquedas de putos hongos, porque neta estoy buscando hongos como pinche loco Y no los encuentro Así es que voy para abajo A buscar pinches hongos Porque si no me recuerdo Aquí me dejaron estos hongos Pero yo necesito los cafés No necesito de estos, güey Creo que va a haber hongos acá abajo Creo, no estoy muy pinche seguro Espero encontrar hongos acá abajo Porque según eso, crecen aquí y así Ok, así es que Hay que mirar muy bien al suelo Y les estaba comentando Que puta madre me cae Que cuando, como Cuando quieres encontrar algo en el pinche Minecraft Como que te escuches, dice Ni madres cabrón, no lo vas a encontrar Nunca jamás en tu puta vida Y no lo encuentras Ok, no tengo Ninguna puta antorcha para alumbrarme el camino Hoy no hay nadie para que ilumine mi sendero Pero pues no hay pedo Yo solito me la rifo Vamos por acá No puedo creer que no haya ningún puto hongo De los que necesito Necesito hongos cafés Oh, mira una esmeralda Sí, esmeralda, esmeralda Sí llego, sí llego, sí llego Casi llego Ahí vamos a dejarla Creo que me voy a llevar esto de aquí Porque ya casi no tengo Y escucho lava Sí, vamos a minar un rato Yay Qué emoción No neta, necesito carbón, gente Me estoy quedando sin carbón Y hay que aprovechar la avenida para acá, ¿no? Digo si quieren, cabrones Si no, pues no Eh, de este lado hay hongos No, pura verga Tampoco por acá Perfecto Ahí de este lado No, no hay de este lado De este lado No hay de este lado Hongos 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 Tapale el agua Un esqueleto por allá Creo que me voy a chingar a este puto Hongos, hongos 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 Cállate, güey A ver Perdonen si no ven Pero de igual forma A mí me vale verga Yo voy a aumentar El brillo está hasta Hasta full A ningún puto hongo, güey Escucha un pinche zombie Pero lo que yo quiero Es un pinche hongo Y casi llego No sé ni dónde estoy Pero pues Voy a ver cómo veo Para regresarme Ah, no, ya sé dónde estoy Creo que aquí no va a haber Ningún puto hongo Voy a tener que subir Y a ver si con Pinche Putas de mierda, güey Y a ver si con un pinche huesito Salen los Ah, que la vega Los tan preciados Hongos que yo necesito Y antes había un chingo, eh A todos los putos lados Que iba había Hongos, güey Hongos, hongos, hongos No, también sabes Dónde va a haber, güey En el nether No, no, creo que Higa en el nether ¿Cómo verga el nether Para que se haga Hongos, güey? Creo que de este lado Hay un nether No, no, es cierto A ver, hay que subir aquí En la pinche escalera Toda mocha Sabes que chinga tu madre Ah, que la chingada Ya se empieza a hacer Corajes, cabrón Tan rápido Pinche pendejo Si ustedes tienen buenos mods Gente, recomiendenme mods Porque yo no sé mods Sobre micro Ok, así es que Vamos por arriba Vamos por tantito hueso Ah, gente Esa estructura de ella Yo la arreglo Es una nueva casa Que quiero hacer Una casa al lado de mi casa Aunque suene pendejo Quiero hacer una casa al lado de mi casa De pura pinche casualidad Aquí están los putos hongos De mierda Ahí le pegué al perro Creo que estos hongos Pueden crecer Si no mal recuerdo Yo estoy buscando hongos Como pendejo Y teniendo el cofre Pinche estúpido De mierda Ok Según yo Y si mis cálculos Son correctos Este hongo Puede crecer Si, efectivamente Este hongo Puede crecer Uy, pero necesita Eh, si Necesita pinche Oscuridad Para ponerlo Uno, dos, tres Cinco Seis Seis Siete Ocho Uno, dos, tres Sonido Según yo aquí Tiene que crecer el putongo Pero no crece O le tengo que tapar más O una cuevita por aquí cerquitas Creo que acá tengo una cuevita Sí, a huevo Sí, creció Bueno, lo pude plantar No creció Creo que le voy a tener que hacer Un puto cuarto oscuro a esta pendejada Para que crezca, güey A ver, hay que hacerle un pinche cuarto oscuro a esta pendejada Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve Uno, dos Tres Cuatro Tres Cuatro Ok Perfecto, correcto Entiendo Baja, baja, baja Coloca, coloca, coloca Perfecto Perfecto Ah, que la chingada Te sale más barato acabar para abajo, idiota Sí, creo que sí A ver, vamos para abajo Primero vamos por hueso, güey Hueso, hueso Hueso, pendejo Esto me está saliendo muy caro Bueno, a la verga Luego hago eso Yo vengo por pinche Esta mamada Dos putos ojos Ojos fermentados Que van aquí Y ya después no sé qué chingados vaya a salir de esa mamada De que va a salir algo chido Va a salir algo chido a la verga Y así No, neta, no sé qué vaya a salir después de esto Según yo Tiene que salir una poción, ¿no? Ya le metí dinamita Ya le... No, yo no Poción de debilidad Ok, ya supimos cómo se hacen las pinches pociones de debilidad Si es que ¿Qué hice, güey? Vamos a fabricar estas mamadas Aquí están Y ya por fin, gente Ya si se acuerdan que en el episodio anterior no puede pinches meter agua aquí adentro Ah, pues ya puedo Extrañamente ya puedo meterle agua a estas pendejadas Sí, puras pinches pendejadas Muere, vaca Vamos con el creeper Aparecer los pinches creepers cuando están... ¡No mames, no! ¡Chinga tu madre! Ok, no pasamos llores Perfecto Prosigamos con mis pendejadas A ver Bate de agua, bate de agua Ah, cabrón Ah, no, ahí está Uy, estoy haciendo las pinches noticias Ok, ¿qué más dejo? Esto ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro Ah, que la chingada Ok Faltan dos chingadas Madre ¿Qué más dejo? ¿Qué más dejo? ¿Qué más dejo? Necesitamos el chile Ya tengo un chingo de batallas de agua Y ahí estoy retacado de batallas de agua A ver, entonces ¿Cómo le dicen en el episodio anterior? Gente, es que sinceramente no sé cómo chingosas hacen las fusiones A ver Vamos a checar cómo chingados se hacen Las putas fusiones de mi No te la tome chingada Coloco botella, botella y botella Después coloco No ¿Azúcar? Sí, vamos a ver ¿Qué sale con la azúcar? ¿Qué pedo, pinche perro, loco? La madera Vamos a quitar de aquí Porque aquí es donde voy a guardar Todo para las pociones Ok, y guardó Todo menos el pinche cofre Perfecto Brillas, estrellita, brillas Pinche pendejo Ay, no Puras pendejadas conmigo Ay, ¿por qué agarras todo menos el puto cofre? Guardamos eso ahí Y ahora sí agarra el pinche cofre, güey Sí, agárralo No hay nada aquí, ¿verdad? No Se me hace más pinche sencillo hacer eso Que andar agarrando todo Poco a poquito Entonces vamos a dejar todo esto Ya está listo el Está listo Si dice Bonanda poción Ok, entonces aquí ya le puedo poner ¿Qué le puedo poner? ¿Qué es esto? Si le puedo poner esto Pues mejor, ¿no? A ver Si le pongo algo de esto No sirve, ¿verdad? Si le pongo algo de esto Vamos a ver qué sale Después de eso Botella, 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 botella Hongo, hongo Azúcar Botella, botella, botella Botella Pólvora Y ya Si le pongo Si le pongo Un hongo de estos Poción de debilidad Y después de la poción de debilidad Debilidad Si le pongo glowstone No Si le pongo Azúcar No, este No, esto se hace una arrojadiza Sí, cierto Sí, sí, cierto Esto vamos a guardarlo Acá en la En el otro pinche cofre ¿Por qué? Porque yo digo Ok Entonces si le agrego Redstone O si le agrego esto Que puede salir No, tengo que agregarle redstone Vamos a ver Que sale Si le Si le pinches Agregó redstone A esa mamada Y Sale la misma mamada Wey Poción de debilidad La pila azul Bueno gente Yo aquí voy a dejar este episodio Y voy a investigar Que chingos se puede hacer Con las pociones Yo soy Acape Y nos vemos en otro Próximo video Bye Ah por cierto gente Este voy a estar En la pinche Granja de experiencia Tratando de sacar experiencia Porque la voy a necesitar Ok Yo soy Acape Y nos vemos en otro Próximo video Bye Bueno digo Por si me ven con mucha experiencia Pues ya saben por qué